En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis imprimir más rápido con vuestras impresoras 3D. Así que si a ti también te interesa ver las tres claves para poder imprimir más rápido en tu impresora 3D, ¡quedaos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar las tres claves para que podáis imprimir más rápido. El objetivo de este vídeo es poder enseñaros en qué os tenéis que fijar o qué tenéis que mejorar de vuestra impresora 3D para poder hacer impresiones más rápidas y en general pues eso, que tardéis menos tiempo en la medida de lo posible sacar vuestras piezas. Yo aquí quiero hacer una pequeña aclaración y es que yo soy la primera persona que aboga siempre por darle el tiempo que necesite a la máquina. Es decir, tampoco es cuestión de ser lo más rápido del mundo ni ponernos en plan cuñado de que mi impresora va a 200 milímetros por segundo. Nada, olvidaos de esas mierdas, ¿vale? O sea, quien trabaja aquí es la máquina, ¿vale? O sea, que siempre centraos en que es la máquina la que tiene que trabajar y al final, pues si son 12, 14, 16, 20 horas las que sean, que al final es ella la que trabaja. Vosotros simplemente aseguraos de tenerla bien cuidada, bien mantenida y que luego ya lo demás vendrá rodado. O sea, pues vaya mierda de consejo que me has dado, para eso vengo yo a este vídeo, para que me digas que al final tengo que tener la máquina cuidada, pues vete a tomar por cul... Por eso en este vídeo os voy a hablar de las tres velocidades de nuestras impresoras 3D. Y sí, nuestra impresora 3D por norma general tiene tres velocidades. La primera velocidad, y es la primera clave de este vídeo, es la velocidad de movimiento. Y eso tiene mucho que ver con el chasis. Para que podamos entender esto, voy a poner como ejemplo mi antiguo coche, que era un Mazda 2, con, en este caso voy a comparar con un Fórmula 1 de competición. No puedo pedirle a un coche de calle pequeño que vaya tan rápido o rinda tan bien en curva, por ejemplo, como es un coche de competición que está preparado para eso. Pues en las impresoras 3D es exactamente lo mismo, es decir, no podemos pedirle muchas veces a nuestras impresoras que vayan más rápido de lo que pueden, porque nosotros le podemos poner un millón de milímetros por segundo a nuestra máquina, que a lo mejor en la vida es capaz de alcanzarlo. Y esto, por ejemplo, me encuentro muchas veces por redes sociales lo típico de... Pues mi Ender 3 va a doscientos milímetros por segundo. Sí, mis huevos. A ver, eso, lo suyo, es tú le puedes poner en cura que vaya a doscientos milímetros por segundo, pero luego a la realidad, cuando tú te pones a imprimir, a lo mejor nunca alcanza esos doscientos milímetros por segundo, porque no únicamente se trata de que los alcance, sino que tiene que acelerar. Tiene que dar un acelerón para pasar de cero a doscientos. Y es lo que hablábamos, por ejemplo, antes de los coches. Yo, por ejemplo, no puedo pedirle a un coche de calle que acelere de cero a cien en tres segundos porque no tiene esa potencia. ¿Los alcanzará? Pues sí, seguramente, pero a lo mejor en un periodo de tiempo mucho más largo que, por ejemplo, un coche de competición, ¿no? Entonces, sí, hay ciertas velocidades que se pueden alcanzar, pues quizás, dependiendo de qué piezas, si son muy grandes y demás, pero luego a la práctica, muchas veces igual, nunca llegan a pasar de ciertos límites, como pueden ser ochenta o incluso en este caso cien, ¿vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta con el tema de la mecánica es, por un lado, si tenemos perfiles de aluminio. Si tenemos perfiles de aluminio, tenemos que fijarnos muy bien en el tema de las excéntricas, del cual hice un tutorial hace bastante tiempo. Tenéis aquí el enlace. Si, por ejemplo, tenemos varillas lisas, como es en este caso la Prusa MK3S Plus, en este caso tendréis que tener bien lubricadas lo que son las varillas. Y estoy diciendo mucho en este caso, pues, ¿por qué? Porque me repito más que el ajo. ¡Suscríbete! Entonces, si tenemos guías lineales, pues un poquito lo mismo de antes, ¿no? También tenerlas bien lubricadas. Yo creo que las guías lineales, al final, si queremos correr con nuestras impresoras 3D, si queremos ir más rápido, sobre todo tener movimientos más suaves, quizás sería la mejor de las soluciones, sobre todo si tenemos unas buenas guías lineales. Yo en este caso, en esta Ender 3, que ya sabéis que hace poco le hice un tuning, vídeo aquí, en este caso, pues ya sabéis que le pasé de lo que son las ruedas a las guías lineales. Y le he notado un montón, la verdad, la diferencia. Luego, otra cosa, más allá de lo que viene siendo que si son ruedas, guías y demás, una cosa muy importante y que parece una chorrada. Controlar las vibraciones. Ya no únicamente de que la máquina esté en un sitio estable y que no haya muchas vibraciones, sino también de que la propia máquina, pues, no pandee, en este caso no cimbree. Cosas que, por ejemplo, en las impresoras grandes, como la Artilleria X1, es aconsejable ponerle unas buenas barras estabilizadoras para que, a más velocidad, la máquina no vibre. Ya en general, para que en cualquier velocidad no vibre, pero, sobre todo, si le vamos a meter mucha caña, eso va a ser más inercias. Y más inercias son más vibraciones, con lo cual hay que procurar que la máquina esté bien rígida y bien apuntalada. Y luego... Y luego, ya por último, otra cosa que hay que tener en cuenta, y aquí igual habría que pilotar un poquito más de firmware, son cosas como las aceleraciones y los jerk. Que, por supuesto, muchas veces es lo que os he dicho antes, que no únicamente hay que alcanzar ciertas velocidades, sino también lo rápido que somos capaces de alcanzarlas. En esto, las aceleraciones tienen mucho que decir. Yo ya os digo, dependiendo del tipo de mecánica que tengáis, podréis ponerlos más altas o más bajas. Pero digamos que son un poquito las claves que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una impresora, pues con, en este caso, ruedas y perfiles V-slot, pues yo suelo tener unas aceleraciones por defecto de 500 milímetros por segundo al cuadrado. En este caso, esta, que tiene guías lineales, tengo 1.200. Pues para que os hagáis una idea de la diferencia que tenemos a la hora de meter unas aceleraciones u otras. Segunda clave o segunda velocidad que tiene nuestra impresora 3D, la velocidad de extrusión. Y es la velocidad, como su propio nombre indica, a la que nuestro extrusor es capaz de empujar el filamento. Aquí esto es muy importante, porque imaginad, por un caso, ¿vale? Que le ponéis guías lineales a vuestra máquina y tenéis una impresora que, gracias a las guías lineales, es capaz de ir a toda pastilla, súper rápido, en plan de... Entonces, básicamente, si nosotros le pedimos al extrusor que vaya a la misma velocidad que está yendo, en este caso, una mecánica a 100, 200, vaya os tirado al micro, milímetros por segundo, se puede ocasionar un cuello de botella. ¿Y en qué se traduce un cuello de botella a la práctica? En el típico... Que esto seguro que muchos no lo hemos encontrado. Y no únicamente que tengamos como esta pérdida de pasos en el motor del extrusor, sino que también, por ejemplo, puede darse el caso en extrusores, por ejemplo, como los de serie de Creality, que directamente a lo mejor no traccione y tengamos discontinuidad en las piezas. Que al final es un poco lo que se acaba generando a la práctica en lo que nosotros podemos ver. Sí, esto sigue grabando, ¿no? A ver... ¡Eh! Sigue grabando, sí. ¡Madre mía, qué tonto es eso! Entonces, aquí, ¿qué os aconsejaría yo para poder extruir a una velocidad rápida? Pues, por ejemplo, que tuviéramos un buen extrusor. Yo os aconsejo los sistemas Dual Drive. Es decir, que nuestro filamento venga mordido por los dos lados, que tengamos dos piñones dentados. Pues, por ejemplo, como un BMG o un Bontech, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo que estoy utilizando en esta Ender 3 un Bontech DDX, se nota un montón el tener un extrusor de este tipo. Porque es que prácticamente no tengo discontinuidad en el empuje. No tengo ningún cuello de botella, ninguna pérdida de pasos. Por supuesto, también, tener bien regulada la tensión que le llega a nuestro motor del extrusor. Porque a lo mejor le estamos pidiendo que vaya demasiado rápido, pero a lo mejor simplemente no llega la suficiente corriente al motor del extrusor. O sea que, pues bueno, esto hay que tenerlo un poquito en consideración también. Otra cosa que va vinculada con esto, tener los pasos del extrusor bien calibrados, como he explicado en más de un vídeo. En este caso, os voy a dejar el vídeo de cómo le puse un BMG a mi CR6 SE para que sepáis un poquito, oye, pues cómo se calibran los pasos y todo esto. Y luego ya por último, cositas un poquito más avanzadas con las que podemos jugar es con el Linear Advance, que en este caso es una cosa que mis alumnos del curso de Marlin saben ya cómo hacer. Que aquí todavía yo no he hecho ningún vídeo sobre eso. En un futuro seguramente lo haga. Pero es que no me da la vida para hacer todos los vídeos que quiero hacer para YouTube enseguida rápido y corriendo. Un momento, ha hablado de su curso de Marlin. Nos ha metido un spam sin que lo deseemos. Que no, que no, que no era un spam. Era simplemente para contextualizar un poquito la explicación. Spam sigiloso. Y tercera y última velocidad y clave de este vídeo, ahora os voy a pasar a contar un poquito perfiles y demás, es la velocidad de fundición. La velocidad a la que es capaz nuestro Jotem de derretir y depositar filamento. Imaginemos por un lado que tenemos guías lineales. En este caso tenemos este extrusor, este DDX, que empuja de la leche, va súper bien, todo lo que tú quieras. Y va todo súper rápido. Venga, estupendo. Muy bien. Pero tenemos un Jotem más bien normalito, chinorro, de estos que nos vienen de serie muchas veces en nuestras impresoras. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que pasaba en el anterior. Pues tenemos a lo mejor discontinuidad de extrusión, en este caso, pues desperfectos en nuestras piezas. Mal. Nein. No, en este caso, la verdad que lo que tendríamos que intentar es también tener un Jotem que esté a la misma, digamos, altura que el extrusor y que la mecánica. Porque de nada sirve que podamos correr un montón si al final que vamos teniendo un cuello de botella aquí en el Jotem. Y he vuelto a dar una hostia al micro. Suscríbete. Bueno, si una vez hemos entendido que es esta velocidad, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de tener una correcta velocidad de fundición? Pues primero, la boquilla. Una boquilla volcano o incluso la supervolcano que tiene la gente de 3D, nos van a permitir fundir filamento de una manera más rápida. Aunque no tengamos boquillas, en este caso, volcano o supervolcano, con una boquilla normal también podemos ir bastante rápido. Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es la estabilidad a la hora de calentar. Yo os aconsejo una cosa que yo estoy probando y me encanta, en este caso, en esta Vender 3, como sabéis, es el MaxiWatt. Está de p*** madre y son apenas 20 euros. Y es una mejora que yo estoy notando bastante. Otra cosa súper importante que no va tanto con el hecho de fundir filamento es con el hecho de enfriarlo una vez lo depositamos. Es decir, el ventilador de capa es bastante, bastante importante porque tiene que, en este caso, refrigerar el filamento, a una velocidad mucho más rápida. Y es una de las de los pequeños lastres que estoy teniendo con esta de aquí. Y es que el ventilador de capa no lo tengo todavía muy bien optimizado y en algunas piezas, si le meto un poquito más de caña, lo puedo llegar a notar. Luego, en general, un buen hotend, como he dicho antes, ¿vale? En vez de tener cualquier clon por ahí o cualquier hotend de serie chino, pues oye, gastarnos un poquito de dinero en un buen hotend, como puede ser una 3D V6 o alguno de estos, nos puede venir muy bien. Me pica la oreja, ¿qué pasa? Luego, por supuesto, los PIDs bien calibrados, ¿cómo calienta nuestra máquina? ¿Cómo, en este caso, interpretamos las temperaturas? Los PIDs es súper importante tener una buena calibración. No me acuerdo si tengo algún vídeo. Creo que sí, he hablado muchas veces de esto. Si me acuerdo, lo dejo por aquí. Y luego, en general, los ajustes básicos de nuestro filamento es súper, súper importante a que los tengamos bien afinados para ir rápido. Cosas como el flujo, las restracciones, la temperatura... Todas estas cosas son clave. Tenerlas bien controladas en nuestro filamento. Y luego, por supuesto, un filamento de buena calidad, que parece que esto es una cosa así, un poco más de aspecto baladí, es súper importante. Me estoy quedando sin batería. ¡Mierda! Bien, una vez hemos entendido las tres velocidades que tiene nuestra impresora 3D, ¿cómo aplicamos estos cambios en nuestra máquina? Ah, pues ya está. ¡Mierda! Ah, pues ya está. Yo tengo guías lineales, tengo hotend, tengo todo. Le voy a meter 800 milímetros por segundo. No, la idea de esto no es ir a toda pastilla, ¿vale? La idea es coger un perfil que esté bien compensado, que nos deje unas velocidades más o menos buenas, para que podamos imprimir más ligerito, ¿vale? Yo, en este caso, estos perfiles que os voy a contar, ¿vale? Son optimizaciones en cura de los que he cogido de la MK3S Plus, que la verdad que los perfiles que tiene son la leche, de hecho, si os instaláis el Prusa Slicer, creo que por defecto vienen, con lo cual los podéis trastear. Y yo, en este caso, os lo voy a enseñar en cura, aunque los consejos que os voy a decir también lo podéis aplicar en Prusa Slicer, en Simplify 3D y todo esto, ¿vale? Aquí, una generalidad que la gente suele tomar es lo de siempre. Mi impresora va a 100 milímetros por segundo, sí, pero ¿dónde? ¡Amigo! Eso es muy importante, porque nuestra impresora lleva distintos rangos de velocidades según la parte que esté imprimiendo, cosa que seguramente muchos sepáis, pero otros muchos no. De ahí la aclaración. O sea, que no caigamos en el cuñadismo de lo de siempre, de imprimir a 200, 300 milímetros por segundo, aparte de si es capaz de alcanzarlo, ¿dónde los alcanza? ¡Ajá! Suscríbete. Bien, entonces, yo os aconsejo. Os voy a dar dos perfiles, muy genéricos, ¿vale? En los que únicamente voy a incidir en el tema de velocidades y aceleraciones, ¿vale? Todo el tema de alturas de capa, relleno y demás, eso, pues, dependerá un poquito de la pieza, ¿vale? Pero digamos, si queremos hacer piezas rápidas, yo en el relleno os aconsejo una velocidad de 80 milímetros por segundo. Y voy a decir 800, sí, claro, mis huevos. En las paredes exteriores, 15, porque al final son las últimas, es, digamos, la piel de nuestra pieza. Vamos a procurar que esta quede bien, ¿vale? Yo aquí la he bajado un poquito a 15. En las paredes interiores, lo que es la musculatura de nuestra pieza, vamos a hacerlo a 35 milímetros por segundo, que me parece que está muy bien. Luego, lo que son las velocidades de relleno, las velocidades superior e inferior, las vamos a dejar a 80 milímetros por segundo, a excepción de la primera capa, que esa ya sabéis que es más lenta. La velocidad de desplazamiento, en este caso, yo, por ejemplo, es la que aplico aquí, la tengo a 180 milímetros por segundo. Aquí, lo que estoy diciendo, teniendo en cuenta que tenemos una buena mecánica, bla, 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 todo lo que he comentado en los tres puntos que he comentado, ¿vale? Luego, la velocidad de la primera capa, al ser esta la primera, 20 milímetros por segundo, ¿vale? Para que se haga más despacito y demás. Incluso hay veces que si no tenéis buena adherencia, podéis bajarle a 15, incluso hasta 10. Y luego, las aceleraciones, siempre que en el firmware las tengamos modificadas para tal, le meto 1.200 milímetros por segundo al cuadrado, que en este caso, al ser una cartesiana, creo que es más que de sobra. Si fuera delta, le podríamos meter bastante más. Esto, digamos, para lo que son piezas rápidas, que está más o menos bien compensado. Para piezas en las que ya queremos buscar un poquito más la calidad, ¿vale? Vamos a ir un poquito más despacio. Pero, o sea, una cosa es ir despacio, pero vamos a optimizar las velocidades para ir más rápido, a lo mejor, en ciertos puntos. Por ejemplo, en el relleno, en este caso, vamos a bajar a 40 milímetros por segundo. En las exteriores, en las paredes exteriores, a 10 milímetros por segundo. En las interiores, a 20. En las velocidades, en este caso, superior e inferior. 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 Einstein. Vamos a poner unos 40 milímetros por segundo. En el desplazamiento, yo lo mantengo igual, a 180, porque no tiene que ver, en este caso, con lo que es sacar más o menos calidad. Simplemente es cuando se desplaza de un punto A a un punto B, o sea que no pasa nada. La primera capa la mantenemos exactamente igual, a 20 milímetros por segundo. Y aquí las aceleraciones, si las bajo, a 500 milímetros por segundo al cuadrado. Y aquí es importante hacer un pequeño disclaimer. Y como veréis, tengo la impresora, en este caso, apagada, que estaría muy bien verla funcionando para ver lo rápido que va. No lo tengo por un pequeño clip de vídeo que estáis a punto de ver. Sí, como veis, cuando le metemos mucha caña a la impresora, hace un ruido del demonio. ¿Por qué? Porque al final le estamos metiendo mucha caña, mucha velocidad, aceleraciones altas, y aunque tenga unos TMC 2209, como le estoy exigiendo mucho, tiene que meterle toda la caña posible y al final acaba haciendo ruido. Incluso aquí, si jugamos con el tema del modo silencioso o el modo ruidoso, como queráis llamarlo, que se puede hacer a través de firmware, independientemente de eso, más ruido va a hacer que si va más despacito. Así que nada, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? ¿No? ¿Os ha parecido didáctico, entretenido e interesante? Hacerme saber cualquiera de vuestras opiniones aquí debajo, en la descripción del vídeo. No, en la descripción no, en los comentarios. Ahora bien, por cada vídeo que publicó, ya sabéis que, regaló una suscripción mensual a mi academia online. Compártelo, me parece. Entonces, ya sabéis que tenéis que ir a la publicación de este vídeo. Se me va la olla un montón, pero un montón. En fin, que a la publicación de este vídeo tenéis que ir... Joder, ¿cómo se me va? A lo que es la pestaña de comunidad que habré dejado una encuesta. La respondáis, la comentáis, y en el próximo vídeo sacaré el ganador o ganadora. Y en este caso aquí está apareciendo el ganador o ganadora, que respondió a la encuesta del vídeo anterior, que fue el de los moldes, que quedó bastante guapo. Ir a verlo después. Y en los minutos finales, como ya sabéis, yo se los dedico a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y en este caso os quiero hacer una recomendación. Me cago en la p***. Venga, pues nada, minutos finales. Y como ya sabéis, en los minutos finales del vídeo, se lo quiero dedicar a los suscriptores y suscriptoras fieles que os tragáis los vídeos de principio a fin. En este caso os voy a hacer una recomendación. Y es de un producto que se está haciendo bastante popular entre mis alumnos y en general en el mundo de la impresión 3D. Que es esta base, en este caso, antivibraciones, que se venden en Leroy Merlin, ¿vale? Yo en este caso os voy a dejar el enlace justo en la última línea de la descripción, para que únicamente lo sepáis vosotros. Y bueno, pues básicamente es una alfombrilla antivibraciones que apenas cuesta 5 euros y medio. Lo podéis comprar en Leroy Merlin o cualquier superficie, digamos. Yo en este caso estoy poniendo la de Leroy, porque es la que más conocemos. Leroy Merlin, admito patrocinios. Y en este caso yo lo que hago es ponerla debajo de mis máquinas y amortigua un montón las vibraciones de la misma. Ya os digo que en muchos casos mis alumnos lo han utilizado para un poco resolver el tema de las vibraciones y se nota un montón y cuesta dos duros. Ya os digo, si vivís cerca de una grande superficie de este estilo, acercaros un momento, compradla, porque ya os digo que es un must have. O sea, yo ya tengo dos y me voy a comprar seguramente una tercera para otra impresora grandota que tengo por aquí. O sea que ya os digo, es una pieza interesante, lo podéis comprar por dos duros y si no sois de España, pues hoy al menos quedaos un poquito con la descripción del producto por si podéis buscar un símil en vuestro país. Si os ha gustado esta pequeña recomendación, que ya os digo que está bastante guapa, podéis comentar aquí debajo, en la caja de los comentarios, con un corazoncito como este, ¿vale? Pues oye, yo va, que sepa que os ha molado, que os ha molado estos consejos que os doy únicamente a vosotros. Así que nada, si no te has suscrito a Control 3D, pues yo te aconsejo que lo puedes hacer pulsando este botoncito de aquí. Este canal está muy bien y cada día crece más y estamos a un fire y que mi cara me está tapando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!